Hoy celebramos la fiesta de San Bernardo de Clairvaux, el gran abad cisterciense que fundó 160 monestarios, predicó la segunda cruzada contra los ocupantes mohametanos de la Tierra Santa y fue un gran devoto de la Virgen. Fue él que añadió o rezó o clemente o piedosa o dulce Virgen María que la iglesia añadió a la oración del Dios que salve de mi madre a causa de él. Mañana hoy es también la fiesta, igualmente la fiesta de San Samuel el profeta y mañana vamos a celebrar nuestra señora de Nod. Ella apareció en Irlanda en el 1879 ante el frontón de la iglesia parroquial sin decir nada y apareció con San Juan el amado y su esposo San José y Jesús apareció como el cordero en el altar con ángeles alrededor. No dijeron nada en esta aparición que es muy extraño porque normalmente hay un mensaje pero leemos en el libro de Ensinum Jesu que la intención de la Virgen era que este santuario fuera una peregrinación para sacerdotes. El mismo día es la fiesta moderna del Papa Santo Pío X. Él es conocido por su gran amor al Santísimo Sacramento y de rebajar la edad de la primera comunión hasta la edad de la razón que es más o menos siete años de edad. El 22, este martes, es el día octavo de la Asunción y tenemos algunas fiestas de la Virgen. La misa moderna es su coronación. En la misa tradicional es su corazón inmaculado. Sorry, es el reinado en el moderno. Es su corazón inmaculado en la tradicional. Y en la tierra santa es Nuestra Señora Palestina. Pues tiene muchas opciones de celebrar la Virgen este martes. El 23 es la fiesta moderna de Santa Rosa de Lima. Es la santa doncea que rechazó todas las atracciones mundanas y se dedicó a mantener a sus padres y ayudar a los pobres. La fiesta de Santo Apóstol Bartolomé es el 24. El nombre Bartolomé significa hijo de Ptolemao, pues su nombre de Pira es en realidad Nataniel. Y eso nos aparece en los evangelios. Y finalmente la fiesta de San Luis, el 9 de Francia, el rey es el 25. Es uno de los muchos reyes santos fiadosos que han sido canonizados. So we have a number of saints this week that I want to talk about. I'm going to focus a little bit on St. Bernard of Clairvaux, who preached the Second Crusade. It was the great abbot who founded the monastery at Clairvaux. And he was very holy and brought so many people with him to the monastery. We'll talk about that a little bit. Our Lady has three feast days on Tuesday. I'm sorry, Our Lady has a feast day on Monday, which is Our Lady of Knott in Ireland. Tuesday is her Immaculate Heart with a modern calendar, her queenship. There I go again. Queenship with a modern calendar, Immaculate Heart in the traditional calendar, and Our Lady of Queen of Palestine on the same day. I do want to emphasize also St. Rose of Lima, a very holy young woman who rejected all of the things of the world, including her own beauty, and she lived a holy life and took care of her parents and served the poor. St. Bartholomew and St. Louis IX King of France as well. But what I want to talk about today in light of St. Pope Pius X is not only is he known for his great devotion to the Blessed Sacrament and lowering the age of First Communion to the age of reason, but also his fight against modernism. So, modernism is not the most imaginative title, but it's a summary of error of all of the modern errors in the world, and basically defined modernism as a rejection of the supernatural. Obviously, there's a lot more superstition these days with these crystals that you should not be wearing, and all the other signs, and all this other stuff. But, for most people, they do not actually believe in anything supernatural, and sadly, that's even in the Church. That when you reject what the Bible teaches, and I mean in a Catholic way, not the Protestant way, and you accept what the Church teaches, or the Bible teaches, as you should, if you don't accept that, then you end up rejecting miracles, you end up rejecting the virgin birth of Jesus from Mary, you end up rejecting the resurrection, and ultimately, you fall into agnosticism and atheism. So, we have to hold on to the reality of the supernatural, we have to do it properly again, because we don't want to fall into superstition, but we need to reject modernism, which pretends like there is nothing supernatural. Ahora, además de su devoción al Santísimo Sacramento, el Papa Sanpio X es conocido por su lucha contra el modernismo, y ya han oído esta palabra de mí, pero ¿qué es exactamente el modernismo? Creo que la definición más sencilla y directa que puedo ofrecer es el modernismo, es la negación de lo sobrenatural, la negación de lo sobrenatural. Ahora, entre muchos, esto no es un problema, el problema entre muchos es la superstición, esos cristales y otras cosas en que creemos los huevos y así, que no debemos utilizar porque son prácticas paganas. Pero, para muchos, el otro extremo es el modernismo, y está muy común en la iglesia, ese rechazo del sobrenatural. ¿Cómo es posible que semejante idea puede encontrarse en la iglesia de Dios? Muy sencillo, cuando la iglesia no tiene que ver con Cristo, transmitiendo firmemente lo que Él enseñó, ofreciendo los medios de santificación que Él instituyó, y siendo conducida por los caminos que Él trazó, entonces es meramente una institución humana, y sucumbe a las ideologías humanas, métodos humanos y, últimamente, resultados humanos. Este ser va a caer porque no es posible sostener esta misión solamente en maneras humanas. Y este es el estado de la iglesia hoy. En cada nivel de la iglesia encontramos este error entre los bispos, sacerdotes, diálogos y los fieles. ¿Cuánto no fijamos en las esquemas humanas en lugar de la gracia de Dios? ¿Con qué frecuencia se deduce la oración a una terapia egocentrista? ¿Cuántas veces se celebran los sacramentos como ceremonias humanas o fiestas, en vez de como culto divino? ¿Cuántos pastores están más interesados en mantener las cuentas bancarias y los números de asistencia a la misa, sin importar si alguien que asista a sus misas realmente va al cielo o no? Hace que los propios pastores de almas vivan vidas de gracia, pasando más tiempo en oración que en reuniones o viendo la televisión, la situación no mejorará. Mientras que el objetivo principal sea mantener el dinero fluyendo y las bancas llenas, sin importar si las personas en las bancas son discípulos reales de Jesucristo o no, entonces la iglesia militante en la tierra continuará declinando. Quiero añadir algo muy importante. Es nuestra culpa como clérigos, especialmente los obispos, pero también los sacerdotes. Y para nosotros que estamos tratando, no podemos sin sus oraciones y sacrificios. Es nuestra culpa porque tenemos la responsabilidad, pero ustedes tienen su parte también. Y si quieren que sus pastores guíen como Cristo y no como los mundanos, es necesario que rezan para nosotros. Los que hacen bien para continuar, y los que no hacen, que deben que convierta. En light de esto, es extremadamente importante que responda a esta lack de confianza con greater fidelidad. Es decir, no podemos vivir supernightmos, ni si no podemos vivir supernatural, ni si estamos en el mundo de la fidelidad, como que sea en la ciudad de la ciudad de la ciudad, sino en la edición de la vida de la ciudad, mant Clío, mantener la familia o de la salud. Tenemos que vivir supernatal lives. Es not enough para llamar ourselves Catholic. Tenemos que creer y actuar como que realmente creer. There's a great story about St. Bernard Who I mentioned earlier Whose feast day is today When St. Bernard decided and realized That it was time to avoid The dangers of the world He took 30 Noblemen with him These are people who were rich And had influence and everything He convinced 30 Of them to go with him To the monastery Can you imagine the abit of the monastery opening the door There's these 30 men just laying on the ground Asking to enter the monastery But that's what happened He took his brothers with him He had six brothers He took five of them with him They all agreed to go give up everything And go to the monastery They left the youngest brother to take care of their father In his old age Which is a very kind thing to me By the way, his mother died many years before So she was already gone When they told When all of them told their youngest brother Okay, you get everything we own now And we're going to go to the monastery The younger brother said What? You're getting heaven And you're just leaving me the earth That's not fair So eventually the youngest brother Joined them in the monastery soon after And so did their father They all went to the monastery together That is our example Now I'm not expecting that all of you Are going to get up and go Join a monastery Although a number of you younger people Who are not married yet Probably should be in a monastery Just saying But if you're not going to do that Then you should at least live your lives Like members of the Order of Mount Harmon Vested in the habit of the brown scapular And fulfilling those obligations Of prayer and sacrifice Especially the Holy Rosary And fasting when you can And that will go a long way To saving souls Even if many others are lost At least you can work on saving your own soul And those of other people around you We should pray particularly to Our Lady Then for her help Pray for all of the church Pray for the Pope Bishops Priests All the late faithful Especially those who are most wayward And particularly asking for intercession Now Aunque ninguno de nosotros Es responsable de toda la iglesia Gracias a Dios Ciertamente debemos preocuparnos Por este cáncer Que está en todos los niveles De la iglesia militante Por el peligro En que pone a tantas almas Especialmente cuando los clérigos Sufren de esta maldad Nosotros solos No podemos arreglar la iglesia Pero podemos hacer nuestra parte Ante la incredulidad radical La única respuesta es la fidelidad radical No es suficiente decir Yo soy católico Es necesario vivir En cada aspecto de nuestras vidas Como católicos No importa la escuela El lugar El trabajo Es necesario Que vivimos Vidas sobrenaturales En el mundo Estamos en nuestro día Más San Bernardo Una vez que reconoció Los peligros del mundo Y resolvió renunciar A ellos Convenció A todos sus hermanos Y otros numerosos Nobles Para que se unieran A él Treinta hombres Nobles Iban al monestario Para presentarse A la abad Para vivir Como monos En un principio Los hermanos Los cinco hermanos Habían dejado atrás Más joven Para consuelo De su padre Muy buena lección Gai El hermano mayor Le dijo Al hermano Menor Adiós Mi hermanito De Eva Tendrás Todas nuestras Haciendas Y tierras Para ti Solo El muchacho Contestó Que Entonces Tomas el cielo Por su parte Y a mi solo Me dejas la tierra El reparto Es demasiado Desigual Ni que decir Tiene que nevar Le siguió Poco después Y Con el tiempo Incluso Su padre La mamá De Bernardo Murió Cuando él Tenía 21 años Ella ya murió Antes de eso Pero Todos los hermanos Y el padre Iban al monestario Como entregarse A Dios Para los menos Profundos En su celo Sin embargo Puedo sugerir Que todos Podemos seguir Su ejemplo Sin hacer Otros religiosos Mientras El monestario Muy sencillo Todos Podemos Y debemos Convertirnos En miembros Del orden De Monte Carmel Vivir Una vida Consagrada A Dios Bajo el manto De la Virgen Es posible Para todos Los católicos Nos Sea cual sea Nuestro estado De vida Tomemos Su hábito Es decir Escapulario Marrón Que muchos De nosotros Tenemos Y dediquémonos A la oración Y sacrificios Como parte De este compromiso A saber El Santo Rosario Y los ayunos De la iglesia Pero Más que el mínimo Porque la ley De la iglesia Es muy débil Como quiero decir Estamos ahí Nada más Que eso En cualquier caso Cuando no tengamos Vino Estoy refiendo A la De la De la Acudamos Siempre A la Virgen Encomendemos A la iglesia Al papa A los obispos Y sacerdotes Especialmente Esto Y a todos Los bautizados Especialmente A los más Descarriados A su Mantenar Cuidado Y a su Todopoderosa Intercesión Dirijamos Nuestras súplicas Con las palabras De San Bernardo Oh bendita Oh bendita Ayadora Y de la Gracia Madre de la Vida Madre de la Salvación Que por medio De ti Tengamos Acceso A tu Hijo Y que Él Que nos Cuidado Por medio De ti Nos reciba Por medio De ti Que tu Integridad Inocencia Excusan Ante La Mancha De nuestra Corrupción Que tu Humildad Tan agrable A Dios Obtenga El perdón De nuestra Vanidad Que tu Abundante Caridad Cubra La multitud De nuestros Pecados Y tu Gloriosa Fecundidad Supla Nuestra Indigencia De méritos Señora Nuestra Mediadora Nuestra Abogada Nuestra Reconciliados Con tu Hijo Encomienda Danos A tu Hijo Preséntanos A tu Hijo Por la Gracia Con que te Honras Y por la Misericordia Que has Suscitado Haz que Quien Por ti Se revistió De nuestra Debilidad Por ti Nos haga Partícipes De su Bienaventuranza Y de su Gloria Amén